La Universidad de Cantabria se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional de los Museos con un triple objetivo, que enlaza con la vocación de construir ciudadanía a través de la educación. En esta ocasión subrayamos un principio que desde la universidad es ineludible, la idea de ciencia abierta, de arte abierto, que en esta ocasión, este año, conecta muy bien con los fines de la Unión Europea, de la apuesta por la sostenibilidad a través del arte y la construcción de ideas que cohesionen a la comunidad, a la ciudadanía. Tenemos un variado elenco de actividades que trascienden la fecha exacta del día 18 y se proyectan también a lo largo de las jornadas siguientes. Las actividades programadas pivotan en torno a la exposición permanente Ama la Paz y Odia la Guerra, conjunto de murales de Luis Quintanilla, y a la muestra temporal Peces de los Mares de España, ambas instaladas en el Paraninfo Universitario. Un año más, las actividades que hemos preparado buscan la participación activa de la ciudadanía para que puedan participar en las dos conferencias que hemos programado los días 16 y 18. La primera será realizada por el comisario de la exposición Peces de España, que es el académico de Calcografía Nacional Juan Bordes, y la segunda, la investigadora de la Universidad de Cantabria, el día 18 de mayo, Margarita Serna. Además, hemos programado dos visitas guiadas a la actual exposición y a la colección de frescos de Luis Quintanilla situada en el Paraninfo. Todas las actividades son de carácter gratuito y se realizarán en el Paraninfo de la Universidad.